Madre, tiene cierta persona de la madre, increíble, y se hizo repartir con la máscara de mi brazo, no la máscara, la herida de mi brazo, y es la huella de mi brazo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, gracias, porque ya vi que se han suscrito al canal, me encanta. O sea, ahí donde dice suscribirse al canal, ponen el dedito, se suscriben, porque estoy encantada, porque ya les comenté que 4 millones hemos tenido en TikTok, y eso me hace muy feliz, porque tener esa cantidad apareciendo media desnuda, o haciendo chistes gruesos de los que salen en TikTok de pronto, no es ninguna alegría, pero de temas como nosotros hacemos, que son profundos, que van directo a las emociones, directo a la inteligencia, entonces de pronto tener esa cantidad de personas que dicen, la, y me gusta, me encanta, me encanta. Les agradezco infinitamente que ustedes me hagan el favor de aceptarme en estas pláticas. Hacemos una cita, platicamos, la terapia es corta, es económica, si usted quiere trabajar en ella, y podemos poner en marcha las armas que yo tengo para que todo salga bien, ningún problema. No demoramos más de unos 5 meses en que podamos hacer un cambio bastante importante en nuestra vida, si queremos. Usted no va a hacer lo que yo digo, de ninguna manera, simplemente le voy a poner las armas, usted las quiere tomar, las toma, porque aquello de que yo puedo solo, eso es verdaderamente una soberbia, terriblemente incómoda y mal aplicada, porque uno solo no puede. Y el consejo del amigo, el cura, el tío, la madre, el abuelo, no nos sirve, no nos sirve, porque ellos están recargados en su cabeza, de su propia educación, de las experiencias que han vivido, y un terapeuta no, aunque yo esté en completo desacuerdo con lo que usted me está planteando a mí, yo no tengo por qué poner sobre la mesa el concepto mío personal de lo que yo pienso. No, es simplemente el camino por donde usted puede ir para conseguir una solución, aunque yo en el fondo esté en desacuerdo con su conducta, no es mi problema. Yo le digo, mire, es por acá, usted haga lo que deba hacer, entonces, por favor, porque tampoco hay que crear una dependencia con un terapeuta, eso es malo. Uno tiene que reconocer sus propios problemas y decir, yo voy a buscar ayuda para solucionarlo, si no, caemos en el narcisismo, que es una característica clásica del narcisista o del psicópatra, el decir, no necesito ayuda, yo puedo. Sí, cómo no. Ajá, ya está probado que no se puede, que necesitamos ayuda. Así que cuando escuche usted ese comentario, diga, cuidado, porque ahí tengo un narcisista o un psicópata. Entonces, vamos a hablar, sabe que tuve una cosa impresionante de llamadas sobre el tema de la infidelidad, de las características generales de la infidelidad. Entonces, me empecé a preocupar de cómo agregar el tema, porque como es un espacio corto el del video, dije, vamos a ver las consecuencias emocionales de la infidelidad. Fíjense que alguien me dijo, es peor que la muerte, es más fácil superar la muerte de alguien que la infidelidad. Y me quedé pensando, y dije, ¿cómo es posible esto? Me dijeron, sí, porque la muerte pasa el tiempo y uno va olvidando esa muerte y va recordando lo bueno de esa persona. Cuando se hace un ciclo normal de duelo, entonces uno empieza a recordar las buenas cosas de esa persona. La infidelidad de alguien en quien yo confié es hasta el día de la muerte. No se olvida jamás. Se lleva con uno y aunque tenga 80 años, uno se acuerda cuando le hicieron esa infidelidad. Es terrible. Me puse a pensar y dije, ¿qué razón tiene? Y esto me lo dicen personas que me hacen el favor de escribirme. ¿Qué pasa cuando yo soy infiel? Tengo en principio un gran vacío emocional. Fíjense, los hombres, ¿por qué son infieles? Los hombres porque prueban su virilidad. Entonces salen con una, con otra, engañan con una, engañan con otra, porque son muy acá, ¿no? Muy machitos, como dicen aquí en México, muy Juan Camaney. Y yo me las sé todas, yo puedo, yo tengo mujeres, ya sea por dinero, por simpatía, por facha, por presencia, por lo que usted quiera, pero tengo mujeres. Y las mujeres engañan para recibir validez de alguien. Las mujeres necesitan que nos validen, que reconozcan lo que somos, además de endulzarnos el oído. Con qué bonita, qué linda, qué tierna, qué amable, qué bien haces el amor, qué bla, 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 porque nosotros caemos por aquí. Los hombres caen por acá, por los ojitos. Ahí se van, ahí se van. Todo lo voluptuoso que vean o todo lo que les llame la atención, ahí van. Bueno, las mujeres no, las mujeres podemos ver a un hombre que no es para nada agraciado, para nada, que no tiene nada que ver con lo que pensamos que sería un hombre para nosotras, pero si lo dejas hablar y sabe hablar, bueno, a la media hora pensamos que estamos con el príncipe de nuestra vida. Y ya lo vemos hermoso, inteligente, capaz, poderoso, porque lengua mata, carita, billetera, edad, lo que usted quiera. El que sabe hablar ya la hizo. Entonces, para darle las características. Muy bien, ¿qué consecuencias trae una infidelidad? Es un gran, un gran estrés. El impacto psicológico crea una gran ansiedad al principio y después una gran depresión. ¿Por qué me lo hicieron? Porque yo confié, yo creía, yo pensaba, además de que con el paso de algún tiempo cortito, nos empezamos a echar la culpa. Yo tengo la culpa. Sí, seguro, me abandoné, no estuve con él, no quise hacer el amor cuando quería, no me arreglé, no salí, no qué, los hombres no, pues venía de trabajar y me ponía a jugar maquinitas o a ver la televisión o a leer, ok, y nunca la pelé. Cuando vi que ella quería jugar, yo no quería. No, no se echa la culpa de nada. No, nadie tiene la culpa que el otro sea infiel. En principio, ¿por qué? Porque esa furia, ese rencor, esa ira que uno tiene al principio y luego se transforma en tristeza, en decepción, en humillación, en todo lo que usted quiera, no es la culpa de uno, de ninguna manera. O sea, hay una falta a un compromiso estipulado. ¿Por qué? La infidelidad es errar el compromiso. Es completamente racional. Yo soy infiel, sea hombre o sea mujer, pero es racional. O sea, escojo ser infiel. Con lo cual, no tengo ninguna justificación. Yo escojo faltar a este compromiso. Ese compromiso que hice de serte fiel hasta que la muerte no se pare, lo rompí antes de que apareciera la muerte. Hice con él lo que quise como papel de baño y te soy infiel y no me importa. Entonces, los hombres por lo general dicen, ¿por qué no olvidamos esto y seguimos adelante? Como lo toman como una aventura, cuando es una aventura. Porque hay gente que tiene doble vida perfectamente estipulada. Ya les voy a explicar cuáles son las consecuencias de la doble vida. Pero en este caso, una noche loca, una noche de copas, un viaje con una compañera de viaje o compañero de viaje, ¿no? Y ya, olvidemos, olvidemos y sigamos adelante. Pero la otra persona no piensa igual. O sea, puede seguir adelante, pero olvidar, casi imposible. A menos que le hagan a usted una lobotomía, la traición lamentablemente no se olvida nunca. Ahí está presente. Es un quiebre en la relación. Un quiebre profundo. ¿Por qué es un quiebre? Porque golpea la autoestima, ¿no?, de la otra persona. O sea, no valgo nada, no sirvo para nada, ni siquiera pueden tener cierta fidelidad conmigo. Se había prometido ella o él. Siempre hablo de los dos sexos, es a la par. O sea, somos tan infieles las mujeres como los hombres. Y ya se lo expliqué, lo que pasa es que las mujeres son mucho más listas y discretas para la traición y pueden meter goles uno tras del otro y el marido no se entera nunca. Y los hombres son mucho más inconscientes en ese aspecto y uno se da cuenta, pero así, al paso, que están haciendo algo. ¿Por qué? Porque empiezan a ahoritar el cuento. Voy a seguir con esto. Le voy a decir por qué se da cuenta usted que algo está pasando en esta relación. Entonces, el hombre traicionado, la mujer lo traicionó, actúa con violencia. La reacción de él es con violencia. Y la mujer que es traicionada actúa con venganza. O sea, ahorita me las vas a pagar. Tal por cual. Tú me la hiciste y yo te la hago. El hombre no. El hombre actúa como loco al principio con la violencia. Entonces, tenemos pensamientos obsesivos de la consecuencia de una infidelidad. Téngalo en cuenta. O sea, todo el tiempo está la idea y empieza la duda. Dudamos de todo, de todo. Cuando una persona me ha sido infiel y sigo con ella. Dudamos de todo. Hasta se ha considerado que hay una especie de estrés postraumático. Como los que traen los soldados que van a la guerra o el que pasó un accidente muy grave. Porque le queda el trauma para toda la vida. Y la infidelidad queda el trauma para toda la vida. Es increíble. Parece una tontería de pronto. Porque no, eso fue alegre, salió, pero no importa. Él siempre regresa a la casa y todo. Claro, si usted tiene esa manera de pensar, donde realmente está con esa persona por necesidad económica, emocional, de valores, yo no sé por qué razón. Pero realmente amor ahí no hay. O sea, cuando usted se hace loca o loco y dice, no importa, seguimos. Hay un vacío interno que tengo miedo de no poder llenar con otra persona. Que es muy diferente. Entonces, hay etapas para saber qué hacer cuando uno lo engaña. Cuando uno lo engaña al principio de la relación, usted sabe lo que viene. O sea, ese no se cura. Necesita un tratamiento sumamente largo para que pueda recuperar esa persona que engañó, su autoestima, para saber por qué es infiel, arreglar esa dependencia de lazos de la infancia, las heridas de infancia, por lo cual lo hacen ser infiel. Entonces, es un largo tratamiento. Yo no me la jugaría y si realmente me la hace al principio, creo que me equivoqué de pareja y esto no va a funcionar. Cuando hay niños pequeños, de 5 a 12, 13 años, ahí sí el golpe es muy duro. Hay los niños que ya empezaron a tratarse con la madre o con el padre de una manera muy especial, porque ya entienden, ya pueden tener un intercambio de pláticas, de juegos, de lo que sea. O sea, ahí el dolor es fuerte para una separación. Hay que hacerlo con mucha inteligencia, porque usted se separa del hombre o de la mujer, pero ese hombre o mujer son padres para toda la vida. Hay gente que se divorcia y también se divorcia de los hijos. Y es terrible. Los hijos no tienen nada que ver. O sea, yo me divorcio de la persona porque se acabó el amor, porque me traicionó, por lo que usted quiera. Pero sigo siendo el padre o sigo siendo la madre hasta el día que desaparezca alguno de nosotros. Entonces hay que tener clarísimo eso. Ya en la adolescencia, el adolescente está preocupado de otra cosa. Entonces para él es más fácil que los padres se divorcien o se separen y vaya uno a la casa de uno, el otro a la casa del otro. Es diferente, porque están más ocupados en ellos mismos. Recuerde que hay un cambio cerebral en ese momento, igual que en los primeros 5 años de vida. Y ya después de esa edad, pues entonces ya es cuando la gente ya tiene otros conceptos para seguir viviendo juntos o no. Han crecido juntos o no. Es decir, tienen una visión de vida en común o no. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y qué cosas me llaman la atención, que le decía hace un rato. Por ejemplo, cuando el marido o la mujer no da claves de su teléfono ni de su iPad. Entonces dice, no, 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 no. Ese es mi espacio, tú no te metes. Lamento decir que cuando uno escoge vivir en pareja, no hay espacios personales. O sea, yo puedo dejar el teléfono donde lo deje y la mujer puede verlo tranquilamente o el hombre puede verlo tranquilamente. Entonces, no tengo nada que ocultar. ¿Por qué tengo que tener secrecía en ese aspecto? O sea, el que no hace nada e igual quiere tener secrecía total al respecto, tiene una gran inseguridad en sí mismo. No tiene respeto por sí mismo. Se siente muy débil. Entonces necesita que no le vayan a tocar esto. Con cuidadito no te vayas a meter en este otro. O sea, cuando uno escoge vivir en pareja o en familia, la comunicación tiene que ser total. O sea, yo dejo el teléfono donde sea. Si no, ¿sabe cuántas mujeres están esperando que el marido se meta al baño? Y ya averiguaron cuál era la clave para meterse en el teléfono o viceversa. Qué horrible vivir así, como espías, ¿no? Ando yo a la pesca a ver si agarro el teléfono a ver con quién me está engañando este o esta. O sea, eso es una unión de pareja. ¿Quiero seguir con esta persona así, como espía? No, tengo que ver qué me pasa a mí. ¿Por qué tengo tanta inseguridad? Si ustedes de las que le dijeron no toques mi teléfono y usted no lo toca, perfecto, porque hay veces que es mejor no enterarse de nada. Entonces, uno no se entera, uno no sufre. Cuando uno dice, cuéntamelo todo, cuéntamelo todo, todo. ¿Con quién saliste? ¿Con quién anduviste? ¿Cómo fue tú? Y cuando se lo empiezan a contar, usted empieza a subirle la temperatura, hombre o mujer, ¿y para qué pidió que le contaran? No cuente nada. ¿Por qué tiene que contar? O sea, eso es mi vida anterior, a conocerme contigo. Ahí sí no tengo por qué contar. Si quiero y me da mi regalada gana, cuento. Pero no es necesario. Esto de que yo le cuento todo, cuidado con eso. Cuidadito con el yo le cuento todo, porque la tortilla se da vuelta y ¿para qué le cuento? Entonces, no. A partir de que te conocí, vida nueva, historia nueva. ¿Para qué quieres saber? Tampoco quiero conocer tu historia de antes. Tampoco. A menos que haya tenido otra familia, que tenga hijos. Entonces sí tengo que saber quiénes son sus hijos, su ex esposa. En fin, me toca llevar bien con todo el mundo. Es diferente. Pero si es una pareja común que no tienen antecedentes antes. Sí, los antecedentes siempre son de antes. Entonces, por favor, no averigüe nada. Regalos inesperados que trae él de pronto. Es muy amable con usted. Flores, perfumes, chocolates. Cuidado con eso. Cheque usted si no hay algo detrás, lamentablemente. De pronto le interesa mucho el gym. ¿A ella o a él? Quieren tener cuerpos atléticos y están desesperados y que voy al yoga y que voy a la bicicleta y que voy a esto. Cuidado con eso, porque si hasta ayer era un gordito o gordita simpático, que no les importaba el cuerpo. Y de hoy para mañana la cosa empezó a cambiar. Ahí ponga usted el ojo a ver qué pasa. Horarios raros. Dígate que me ampliaron el horario en la oficina. De 11 a 3 de la mañana tengo que entregar el material lo mismo. Cheque tranquilamente porque es mejor enterarse a tiempo. Usted va a decidir si sigue con esa persona o no. Si le interesa seguir con alguien que faltó a la palabra de honor, de lealtad y confianza. Recuerde que el amor se basa en eso. Comunicación, lealtad y confianza. Si se cae una de las columnas, y cuando se cayó la de la lealtad, tiró la de la confianza. ¿Por qué? Porque no había comunicación. O sea que de un soplete se acabaron las tres. No hay comunicación, por eso soy infiel. No soy leal. Y entonces no te tengo confianza. Una, otra y otra. ¡Bingo! Las tres desaparecen. ¿Qué le parece a usted? Así que por favor, si usted checa una infidelidad, trátese usted. Trátese usted para ver si sigue con eso, si no sigue con eso, por qué decide seguir. ¿Qué pasa conmigo? Olvídese de la otra persona. Olvídese del que la traicionó, sea hombre o sea mujer. Piensa en usted. ¿Por qué yo he sido traicionada y cómo arreglo este asunto para mí? ¿Voy a continuar o no? Eso es todo. Deseo que lo disfruten porque es algo que se lleva hasta la muerte. Cuando una de mis oyentes dice, oye, es preferible que se muera a que me traicione. Porque si se muere, me lo recordaré. Y se hizo repartir con la máscara de mi caso. No la máscara, la herida de mi caso. Y es la huella de mi caso. No la máscara, la herida de mi caso. No la máscara, la herida de mi caso. ¿Por qué yo he tenido que ser messageada? Gracias por ver el video. Y ya está. ¡Vamos a ver. ¡Vamos a ver. ¡Vamos a ver la idea! ¡Vamos a ver!